Hola, mi nombre es Sebastián Carrera, soy docente de ciencias naturales de cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica. También soy docente de ciencias sociales en cuarto de básica y soy tutor del taller de investigadores e innovadores en la Escuela María Troncati. A lo largo de esta crisis sanitaria que estamos atravesando globalmente, hemos logrado establecer ciertas prácticas que garanticen un aprendizaje significativo protagonizado por los estudiantes. Para ello, como institución empezamos por implementar un horario de trabajo que les permita a los estudiantes enfocarse en una materia cada día, de forma que también respetemos y estemos en armonía con las disposiciones ministeriales y otras instituciones rectoras de la educación de nuestro país. Respecto al acompañamiento que se hace a los estudiantes, en el caso de mi persona, intento estar lo más pendiente posible de ellos y de ellas por medio de espacios un poco más formales como las tutorías, en donde trabajamos en el establecimiento de metas cada tres semanas. Para este proceso es sumamente importante el rol de los representantes, pues ellos también deben fijarse una meta de forma que apoyen incondicionalmente al desarrollo de sus hijos. De esta forma, en conjunto, trabajando colectivamente entre estudiantes, representantes y docentes especialistas, podemos lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. De igual manera, este horario de trabajo nos ha permitido a nosotros como docentes poder tener más tiempo para preparar e investigar nuevos recursos que puedan servir para ofrecer distintas opciones a los estudiantes. De forma que no tengan un aprendizaje monótono, rutinario, sino que siempre se les puede ofrecer algo diferente, algo que los enganche y algo que les permita a ellos involucrarse más en este proceso de aprendizaje. A ello también sumamos el espacio que se destina tanto como especialista, como tutor y como tutor para realizar el seguimiento personalizado de cada estudiante. Generalmente, atiendo de manera personal y directa los requerimientos que me realizan mis estudiantes a lo largo del día en los horarios establecidos, principalmente en los días destinados a trabajar en las asignaturas a mi cargo. Ellos escriben sus mensajes, envían sus actividades por medio de WhatsApp principalmente y yo les doy mi retroalimentación, mis comentarios, de forma que ellos puedan ir implementando, mejorando la calidad de sus trabajos y por tanto también empoderándose más de su proceso de aprendizaje. Respecto a la evaluación, he implementado el uso de una plataforma virtual llamada Socrative. En ella, subo cuestionarios semanalmente, de forma que puedo poner a prueba y aterrizar los conocimientos de mis estudiantes. Además, ello me permite reconocer áreas problemáticas, de forma que posteriormente a la evaluación pueda trabajar en su asesoría personalizada. Esto es un resumen breve de las prácticas que hemos adoptado institucionalmente y también de algunas prácticas que he implementado como docente especialista y tutor. Todo ello de manera que logremos hacer un seguimiento personalizado a cada uno de nuestros estudiantes, no solo en el plano académico, sino también en el plano socioemocional. Gracias. Gracias.